... Roby inauguró la ampliación del Centro de Salud de la Consulta. Dos autos chocaron en las vías del Metro Trambía. El Tomba le ganó 2 a 1 a River en el Monumental. El Ministro de Salud, Matías Roby, inauguró las obras de refuncionalización y refacción del Centro de Salud de la Consulta, en San Carlos. A partir de ahora, este centro asistencial contará con atención de emergencia e internación abreviada. Con el empuje de la comunidad de la consulta y con la ayuda del Ministerio de Salud, tiene que ver con la ampliación del edificio del mismo. Se hizo una nueva enfermería que la verdad es muy amplia, está muy bien equipada. Es clave tener en el lugar una estructura con estas características que permita contener las necesidades y establecer un nivel resolutivo importante y solo tener que derivar algunas cosas de mayor complejidad hacia el segundo y tercer nivel de atención, pero lo que es atención primaria de la salud se puede satisfacer plenamente en el lugar. Dos automóviles chocaron ayer en las vías del Metro Trambía, luego de que uno de ellos pasara un semáforo en rojo. El choque terminó con tres heridos y el servicio estuvo suspendido por dos horas. El Tomba le ganó 2 a 1 a River en el Monumental. Luego de dar vuelta al resultado se llevó tres puntos merecidos en el final. Con el triunfo de ayer, Godoy Cruz ya le ganó cuatro veces al Millo como visitante.